Y son 6,557 los jóvenes que solicitaron su DUI por primera vez y se preenrolaron para poder participar en las elecciones del próximo 28 de febrero. Hasta la fecha se han entregado 6,322 y faltan 235. Para retirarlo no se necesita cita previa y para quienes cumplen años, el 27 de febrero lo podrán retirar el mismo día de las elecciones. Nosotros hemos dado la facilidad para que los jóvenes puedan ir a retirar su documento a partir que no requieren de cita previa para ir a retirar el DUI. Y lo pueden hacer hoy este día que vamos a trabajar hasta las 6 de la tarde, mañana también, hasta el día 27 de febrero. Porque el día 28 vamos a hacer una jornada extraordinaria, pero solo vamos a habilitar aquellos centros de servicio en los cuales habrán jóvenes que tienen que ir a retirar su documento único de entidad que cumplieron años el 27, o que cumplen años el 27. Para eso nosotros previamente les llamamos a los jóvenes para darles un horario que puedan asistir y los estamos nosotros esperando solo para entregarles su documento el día 28 por la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!